The League of United Latin American Citizens lo invita cordialmente a la séptima gala de recaudación de fondos octubre 11-2008 en el Centro de Convenciones de Holiday Inn en Springdale. Esta gala de otoño es el evento de recaudación más grande de LULAC para el Fondo de Dotación de Apoyo Latino. Y este año nuestro orador invitado será Alex López Negrete, presidente y CEO de López Negrete Communications Inc. Para más información por favor llame a 479-640-4790.